El acomodamiento de las dependencias de la Guardia en general con la colaboración del personal hospitalario y una vez que teníamos los instrumentos necesarios en lo que es edilicio pasamos a armar el equipo de trabajo que es un coordinador de la emergencia en la Guardia un coordinador de pediatría, un coordinador de lo que es la enfermería de la Guardia a nosotros nos pareció que la enfermería de la Guardia tiene que trabajar como una entidad funcional o una unidad funcional y es por eso que Diego nos está acompañando en esta función por eso es que en la coordinación de emergencia nos está acompañando el doctor Eduardo Fre y la doctora Sonia Sartor en lo que es el armado de lo que sería un poco la pediatría y casualidad fuimos descubriendo que, y esto lo tiro como novedad, que la doctora lo está haciendo también es un consultorio de charlas, un consultorio de charlas se podemos llamar de alguna manera con aquellos adolescentes que se quieran acercar los días jueves, eso ella lo está armando ya para el año que viene que es una charla que va dirigida a los adolescentes libremente, en la cual se tocan normalmente temas que son muy candentes para la sociedad como es los tóxicos, los intentos de suicidio creo que esas cosas están muy bien desempeñadas y desarrolladas a lo que es la comunidad nuestra bueno, eso es un poco lo que vamos avanzando en este interin de 2017 hacia 2018 es consultorio logramos, no solamente esto sino aparte que una unidad funcional que es la de oncología un servicio que es muy necesario y en el cual invitamos a los profesionales que tienen aquellos pacientes con un tratamiento oncológico que los acerquen dado que el médico, el doctor Cupilli tiene muy buena predisposición y él está trabajando mucho con todo lo que es en Rosario, en Rojas, en Salto ahora y creo que en Capital también lo cual eso hace que tenga una experiencia en lo que es el tratamiento y en lo que es el acompañamiento ustedes saben muy bien que la unidad funcional de esta oncología fue, su estructura, su parte edilicia fue aportada a gran parte por laboratorios privados y otra parte también por la cooperadora lo cual para nosotros como hospital fue, no digo cero gasto porque siempre se tiene algún tipo de costo pero el costo fue mínimo y eso nos permitió recuperar un espacio que nosotros lo teníamos en otra área y que en realidad hoy lo hace muy confortable para este tipo de patología hemos logrado en este momento, gracias a fondos que fueron enviados por Desarrollo Social también de una gestión municipal, estar en este momento informatizando el hospital ustedes van a ver que van haciendo en diferentes lugares el techo, sacando las placas y pasando cableado eso es un trabajo que se está haciendo que es informatizar todo el hospital ¿para qué nos sirve eso? para tener todo el hospital con internet, por ejemplo y tenerlo a su vez con una red nueva de telefonía o sea en este momento tenemos una central nueva de telefonía con varios internos más nuevos y con todo lo avanzado que se necesita hoy con la línea rotatoria, bueno todo lo que sería necesario agradecerle a todo el personal hospitalario, a las enfermeras, a los médicos, al personal de ambulancia, a seguridad agradecerle a todo este año que hemos trabajado y transitado juntos agradecer a la gente cooperadora, al ALSEC, a la gestión, a la gestión de Alessandro quien puso los ojos en mí cuando no sabe que esto te va a llegar y dejarme, esplayarme y jugar en esto que es el hospital, en esto que me gusta que es la gestión un agradecimiento especial a la gente que me acompaña lo bueno está por venir, quedan cosas pendientes, no lo que yo decía digitalización, lo que hablaba de formaciones de equipo como es esto la consulta virtuales pediátrica, los convenios que están por firmarse y alguna otra sorpresa que realmente estamos esperando que lleguen porque están muy avanzados y que son sorpresas realmente